Hola chicas, hoy os traigo un vídeo probando novedades que he comprado este mes que me encantan una de las primeras cosas que he estado comprando ha sido el corrector de Fenty Beauty porque bueno yo tengo algunos correctores y demás pero mi problema últimamente es que se me reseca demasiado la zona del contorno de la ojera y al cabo en las horas se me apelma entonces quería algo más hidratante que no fuera, o sea que fuera cubriente pero tampoco que fuera extremadamente cubriente y como bien sabéis Fenty Beauty ha sacado, bueno sacó hace no sé si un mes o unos meses su nuevo corrector que me llamó ya de por sí la atención, mirad como es el aplicador os digo que lo mejor que podéis hacer es ir a tienda que os prueben el tono porque tiene 300.000 tonos el mes el 160 u doble, me lo pruebo un chico majísimo y allí os podéis veros el tono así que bueno yo me lo voy a estar aplicando así vale voy a recoger el pelo porque si no me lo voy a pringar voy a estar usando una de las esponjitas de Jessup que me enviaron que la verdad es que son bastante largas y como podéis ver vale, mirad que rápido cambio, tengo la ojera muy oscura la verdad es que aporta bastante luminosidad a la zona de la ojera y cubre pero sin ser una cosa exagerada aparte que es modulable ¿veis la diferencia? que me encanta aguanta bastante bien al cabo de las horas va súper bien y mirad me voy a apretar un poquito aquí que tengo al ne vale me voy a hacer un maquillaje natural y mirad ¿veis que bonito deja? la piel como luminosa, hidratada, radiante me gusta y lo que más me gusta es que te da la opción de poder seguir trabajando el corrector hay correctores que ya con apliques un poco luego parece que se queda más apelmazado voy a aplicar un poquito la nariz que la nariz siempre tengo ahí alguna manchita y tal y no me gusta o no se ve si oyes ruidos por favor no me lleguen nada porque es que estoy de obra o sea que tengo de obra al lado la casa mi casa la de enfrente encima estoy con una silla de ojos a veces quiño un poco los ojos hago cosas raras así que bueno es importante que lo sepáis bueno pues como podéis ver así se quedaría y decirme aquí abajo que os parece mi parte favorita mis productos súper favoritos acaba de subir un riz a insta la nueva colección de Technique me tiene loca in love o sea me flipa tintes labiales me coge estos dos tonos no descarto cogerme más todo a 1,99 o sea baratísimo sus coloretes en crema mirad que fantasía de coloretes todavía me los he probado los labiales tipo tinte sí así que vamos a ver os voy a enseñar uno por uno este es el pinchet vale mirad son así y mirad que fantasía o sea esto aparte tiene pinta que luego quede el natural el full set vale aquí mirad que bonito este es como un poquito más coral veis y tenemos y tenemos que es como más rosadito ya sé cuál me voy a poner qué bonito me gusta un montón bueno pues yo creo que me voy a poner el primero que es este de aquí así que vamos a ello voy a estar cogiendo una brochita me encanta me encanta porque queda como como muy natural no hay que rabia me da que se escuche el fondo los martillazos de verdad porque si no nunca puedo grabar mirad qué bonito queda súper súper natural y eso me gusta a pesar de que luego veis en el swatch que son bastante pigmentados y tal pero luego queda bastante natural la brochita de zinc así quedaría y ahora vamos con el labial la opción que siempre uso rosa rosa pues nada en esta ocasión voy a usar en el tono biten que es este de aquí mirad qué bonito es y contiene contiene aceite de yoyoba es hidratante cero pegajoso y cuando te quitas exceso te queda el colorcito así muy natural tiene un efecto un poco como amentolado así como que te hace los labios un poco más plumping pero nada así del otro mundo y me encanta es que mirad que tono es que pega con con lo que llevo hoy entonces bueno acabo de soltar el pelo porque hoy lo llevo bastante bonito y voy a estar enseñando que este ya no es novedad de technique pero le tenía ganas que es un bálsamo con color este es el superglot lip bang y este tono es chocolate y aparte me pega mucho con lo que llevo así que voy a quitarme el exceso mirad en cuanto veis que tono más bonito y esto hace el bálsamo vais a ver lo chulo que queda mirad que apimentado es que es una locura es lo bonito que es mirad estáis viendo lo bonito lo natural y lo jugoso que me han quedado los labios aparte de tener varios tonos y es que encima como abajo queda también el colorcito de del tinte quedan glossy pero pegajosos hidratados me encanta este tipo de acabado mirad que fantasía ya lo subí hace un par de semanas a mi insta os gustó un montón las sombritas estas nuevas de moira que son fantasía mirad que pigmentación que destellos es que es una locura os voy a estar enseñando mirad este es en el tono trece mirad son duocromáticas mirad que bonita es que mirad eso es que da igual os haga que llevéis prisa porque os ponéis esto y parece que ya habéis estado media hora haciendo el degradado este duocromático que te has puesto yo que sé y llevas una sombra me parece me parece precioso maquillalia me encanta luego tenemos tono 22 full moon preciosa tenéis un montón de tonos no tiene nada de moira mirad cremosísimas ahí lo tenéis ahí lo tenéis eh 04 summer dream mirad que bonita esta también la uso mucho 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 mirad que bonita que es y bueno ya la que habéis visto es la 13 la que llevo puesta pero me la voy a poner aquí para que las veáis todas mirad que pasada de sombras y que bonitas que son ya por último pero no menos importante los nuevos labiales que te hacen efecto boca de pato de NYX que es estos de aquí este es en el tono 08 y tiene el aplicador bastante gordito me voy a quitar el labial que ahora mismo llevo puesto y esto sí que bueno ahora vais a ver tiene un aspecto precioso pero pican bastante aunque hay algunas chicas que no le pican tanto un picor que se mantiene dejo un efecto eso sí un efecto precioso mirad tenéis varios tonos vale tenéis este tono de aquí que es el tono 08 y tenéis otros tonos y esto empieza a picar se tira un tiempo picando y no para de picar luego ya al rato luego ya parece que te acostumbras y el tono es espectacular me gusta lo único que le hubiera quitado un poco el tema del picor porque yo soy más sensible a eso pero hay muchas chicas que dicen que no y bueno chicas pues esas han sido las compras que he tenido este mes y para que me guste este vídeo dale like compártelo coméntame abajo que no vayas crees que pruebe que te ha gustado y nada nos vemos en el próximo adiós